¿Qué es la carta que te envía? La palabra que deseas para entregártela como mi mejor regalo. Estoy convencido de que son las palabras lo que más nos une. Tú sabes que siempre he dicho que contar un cuento es el acto de amor más sublime que se puede ofrecer a un ser querido. Los amantes se cuentan cuentos para que el amor habite entre ellos y nunca los abandone. Es el conjuro más poderoso para ahuyentar cualquier hechizo que se pueda preparar para destruir el amor. ¿Contaba cuentos el Zade cada noche para conjurar la muerte? No. Lo hacía para seducir al rey Sarillar en las redes de la palabra. Preparó aquella rueda sin fin de cuentos para que el amor fuese brotando en su corazón. Para ella la muerte era el desamor de aquel hombre que poco a poco iba siendo presa de la palabra. Y por ella, por la palabra, se le metió dentro a aquella mujer que parecía la dueña de todas las palabras. Pues ya ves, tú y yo igual. Las palabras fueron nuestro cobijo más suave y amable. En él nos sentíamos tan a gusto que no queríamos salir. ¿Cuántas palabras le robé a la literatura para llevártelas a ti como quien lleva una valiosa ofrenda al altar? ¿Cuántos poetas me prestaron las palabras que más me emocionaban para emocionarte? Eso es la literatura, una emoción compartida. Qué hermoso juego de complicidades fue la mano que nos tendíamos el uno al otro llevando en ella el libro que contenía las palabras que nos queríamos decir. Los libros fueron el lugar de encuentro al que íbamos buscándonos hasta el punto de amarlos como objetos preciosos. Verte tocar un libro, mirar como pasabas tu mano por la portada muy lentamente, con suavidad, era como ver tu mano cuando me acaricias. Pensaba, así caminan tus manos sobre mi piel. Después lo tocaba y era como leer tu caricia. Y entonces, quise ser escritor para entregarte mis palabras, aquellas que inventaba solo para ti. Y en todos estos años, conseguí escribir unas pocas líneas que te vi leer con emoción. La misma emoción que me oprimía el alma y me cerraba la garganta al escribirlas. Una nueva emoción compartida, otra vez la literatura, la magia de las palabras. Y aquí estamos. Seguimos en el camino recogiendo palabras hermosas. Dentro de poco en nuestras manos, esas que acarician las portadas de los libros, las mismas que se tocan y se buscan mientras leemos un poema en voz alta. Esas con las que nos ofrecemos las palabras encerradas en un libro. Comenzarán a mostrar las manchas que nos avisan que el tiempo se agota. Seguiremos buscando palabras nuevas. Y estoy seguro de que en ese momento seremos más generosos que nunca al compartirlas. Y seguiré deseando tocarte y llegar a tu lado y besarte los pies. Porque he dicho también ahora con palabras prestadas, bajo tus pies está el paraíso. Te quiero.